El o aquí, de frente, sin temores, confiado, resistiendo. Ha estado señalado en la andanada acusatoria del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pero aquí insiste que son vendetas políticas y chicanadas legales. Había querido regresar a la política activa con un curul, pero no se lograron los acuerdos. Es un panista, dice, de férreos principios y valores. ¿Sigue igual de sincero? Siempre. Regla de vida. ¿Honesto? Siempre. ¿Algo que temer? Nada. ¿Algo que seguir callando? Tengo muchos secretos, guardo muchos secretos. ¿Por ejemplo? Fui secretario particular. La raíz etimológica de esa función eran los secretos, guardo secretos. ¿A usted le gusta que le mientan? No. Y creo que tengo la suficiente perspicacia para identificar quién está mintiendo o quién no está mintiendo. ¿Cómo identifica a alguien que está mintiendo? Por la mirada. ¿Ahora mismo está mintiendo? No. No me has preguntado nada. ¿Calculador, don Roberto? No. Simplemente reflexivo. ¿Diría que un político más maduro? Mucho más. Desde la primera vez que nos encontramos en ese tu programa, sin lugar a duda. ¿Y eso lo ha hecho una mejor persona? Procuro todos los días serlo. Ser un buen padre de familia, ser un buen mexicano, una persona de bien, ser un buen amigo, un buen colega. ¿Misógino? No, jamás. ¿Violento? No, jamás. ¿Ni al salir de los antros? No, eso ya me lo preguntaste varias veces. ¿Eso se quita? Eh, digamos, los empeños de juventud suelen pasarse a lo largo de los años. ¿Ansiedad? Sí, a veces. No duermo mucho. ¿Droga? No, ninguna. ¿Ni para dormir? No. ¿Y para olvidar? Solo las canciones de Juan Gabriel. ¿Y para dejar de recordar? La memoria es parte de nuestra existencia. ¿Y recuerda quién o quiénes le quieren hacer daño? Tengo una lista. ¿Recuerda que lo andan buscando? No sé quién me ha buscado, pero no les va a costar mucho trabajo encontrarme. ¿Y en serio? ¿Pesadillas recurrentes? Salvo la preocupación sobre mi país, o el futuro de mi país. Es lo único que me quita el sueño. ¿No se ha soñado en la cárcel? No, no. De ninguna manera. ¿Ni que lo persiguen? Probablemente. En tiempos de uso faccioso de la justicia cabe ese riesgo. ¿No se ha soñado muerto? Uno en la vida se prepara para la muerte. Es lo único cierto que tenemos los que vivimos. ¿Ya está preparado? Sí. ¿Y se sigue pensando panista? Soy panista. Soy de esos panistas que no necesitan credencial para militar en este partido. ¿Todo calderonista tiene una naya adentro? Todos los calderonistas tenemos un panista bien adscrito en nuestro interior. Dios los hizo y ustedes se juntan. Yo creo que Dios nos hizo y hacemos todo por separarnos. ¿Y en serio qué se requiere para ser panista hoy? Mucha convicción. ¿La traición es uno de sus principios? Digamos que es un deporte que se practica habitualmente en el pan. ¿Los moches es parte de su ideario? Del pan, no. Digamos en serio, ¿qué está pasando en el pan? No hemos logrado hacer una autocrítica con respecto a nuestros años de gobierno y no hemos logrado presentarnos a la sociedad con un nuevo rostro. ¿Reconoce a naya como un símbolo genuino de rebeldía? Ojalá que la vida le haya generado las lecciones suficientes para rehacerse y ser lo que tiene que ser un liderazgo del pan. ¿Sigue sin mentir? Sí. ¿Se protege de algo? De nada. ¿Alguien lo ataca? Tengo mi lista. ¿Quién ganaría con atacarlo? No sé, hay quienes atacan solo por deporte. ¿Debe mantenerse firme? Siempre. La firmeza es una condición de libertad. No hay nadie que pueda ejercer su libertad que no tenga convicciones firmes. El que resiste gana, diría Camilo José Cela. El que resiste sobrevive. ¿Y resiste, don Roberto? Yo resisto. ¿No se cae? No, de repente, de la cama. ¿No lo tiran? No. Allá afuera está Santiago Nieto. Salúdamelo, por favor. Porque cuando lo quise ir a ver a la Unión de Inteligencia Financiera, no me recibieron. ¿Las batallas, si se vuelven personales, son más pasionales? Hay quien asume personales las cosas en la política, yo no. ¿No? No. ¿Algo sabrá de usted que todavía no lo sabemos? Pues si lo sabe, que lo promueva. Tiene competencia legal para hacerlo. ¿Usted tiene empresas? Sí. ¿En Chiapas? Sí, familiares. En fin, ¿su escenario para este 6 de junio? Yo creo que va a perder la mayoría del partido en el gobierno. ¿Se logran contrapesos? Espero que se logren contrapesos. ¿Sobrevive el PAN? El PAN va a ser la principal fuerza de oposición después de esta elección. No solamente ganará gobernaturas, no solamente ganará alcaldía, sino tendrá una representación importante en el Congreso. Y espero que desde esa posición se entienda que tenemos un deber frente a México. ¿Aunque usted no llegue a la diputación? Mi propósito de vida no es estar, sino ser. Falta que nos diga que ganan la presidencia en 2024. Haremos el esfuerzo por ganarla. ¿Con Javier Corral? Javier es uno de los activos, habrá otros. La lista puede ser tan grande y tan corta, o tan corta, como tenga propósito el PAN de generar liderazgo. Anaya. Anaya puede ser un actor. Francisco Domínguez. Pancho, creo que está en la carrera de liderazgo, igual que otros gobernadores. Cabeza de Vaca, por ejemplo. Por cierto, ¿hay que defender al INE y a todos sus consejeros y consejeras? Sin distingos. El INE es un bien público que costó mucho trabajo construir. ¿Todos son de confiar? Yo creo que todos son buenos consejeros y consejeras, y tienen un enorme desafío. Allá afuera está Santiago Neto. Salúdamelo, por favor, si tú lo ves primero que yo. Vuelvo, ¿la política es negocio? Es negociación política. ¿Sirve para acumular riquezas? Desde la mezquindad, sin duda. ¿Lo obtenido ha sido bien habido? Bien habido y bien tenido. ¿Lo trabajado ha sido bien remunerado? No, nunca me ha faltado nada y trabajo mucho. ¿Sí? Veinte horas al día. ¿No se ha vendido más de lo que vale? No. Digamos que he hecho mi mayor esfuerzo por construirme un nombre, y es el apellido que tienen mis hijos. Y lo ostentan con enorme orgullo, espero. ¿No se vende? Ni me doblo, como dicen por allá. ¿No lo compran? No. Nadie. ¿Honorable? ¿Honorable? ¿Le confiere honorabilidad a la palabra, don Roberto? Es lo único que puede tener una persona, el valor de su palabra. Todavía no existe alguien que haya dicho que la incumplir. ¿Le confiere honorabilidad a su testimonio? Mi testimonio, sellado por mi palabra, tiene valor. El valor que implica mi nombre. ¿Nunca indujo en beneficio de alguna empresa a cambio de favores? Ninguno. ¿No reconoció o no coaccionó a compañeros legisladores en beneficio de intereses particulares? No hay que hacerle caso a Lozoya. Está desesperado por recuperar su libertad. ¿Todas las decisiones que tomó en relación a la reforma energética fueron suyas? Sin duda. Soy autor de muchos de los artículos de la reforma energética y con mucho orgullo. ¿Lo hizo por convicción? Por convicción. Y por cierto, la reforma energética no fue una ocurrencia de nuestra legislatura. Es una posición que históricamente ha asumido el PAN. ¿Convicción o negocio? Convicción. ¿Nadie lo convenció por dinero? No, no tendrían por qué convencerme. Hemos suscrito distintas iniciativas a lo largo de los años. ¿Nadie le pagó? No, nadie. El Senado. Mi sueldo, mi dieta. ¿No indujo o presionó a recibir moches por contrataciones a modo? Absolutamente falso. No hay que hacerle caso a Lozoya, estaba buscando su libertad. ¿Odebrecht? Odebrecht confesó en Estados Unidos únicamente haberle dado un moche, un cohecho, a un solo funcionario en México, que es el señor Emilio Lozoya. Lo demás es un invento. ¿OHL? OHL, no sé a qué viene a cuento. ¿Imbra? No conozco nada que involucre a la reforma energética o a los diputados senadores del PAN con esas empresas. ¿Y que lo involucre con ustedes? Absolutamente falso. ¿Sobornos? Ninguno. ¿No? No, rotundamente no. ¿No siguió usted las instrucciones de Felipe Calderón desde la presidencia? Sí, fue mi jefe. Dimos que no. De lo que contó me hubiera corrido. ¿Le ordenaba? Y con razón, claro. Era mi superior jerárquico. ¿Incluso arriba de su conciencia? Nunca. Siempre me dio la oportunidad de hacerle saber mi punto de vista. ¿Cuál es la razón para que gente de su equipo lo señale de corrupción? Por ejemplo. ¿Eso que lo escuche Rufo? Bueno, yo creo que Rufo ha dejado mucho que desear en el camino. El gran demócrata que fue se ha ido diluyendo en una persona que tiene demasiados gatos en la barriga. Don Roberto, ¿aquí nadie lo juzga? Es por eso estoy aquí. ¿Dónde está Ernesto Cordero? En su casa. Lo acabo de ver, por sí. ¿Estará protegido? No, no está protegido. La conciencia tranquila. Igual que muchos senadores. ¿Alguno de los señalados por Froilán recibieron sobornos? ¿Dónde están las acusaciones? Don Roberto, ¿aquí nadie le está juzgando? Por eso te estoy contestando. ¿En todo caso, confía en las instituciones de justicia? Confío en las instituciones. Creo que el fiscal es un hombre de bien. El problema es que hay una intención de usar facciosamente a las instituciones. Mucho show y pocos juicios. ¿No será preso político? Pues espero que no lleguemos a esos extremos en nuestro país. ¿Y si llegara? Estamos listos para defender nuestra libertad. Se tendría que romper el pacto Peña y AMLO, ¿no? Pues que lo explique AMLO o que lo explique Peña, porque en ese contrato nosotros no estuvimos invitados. ¿Hubo pacto? No sé. ¿Hay pacto? Espero que no. ¿Eso que lo escuchen en Atracomulco? O más bien que lo expliquen desde el gobierno. Por cierto, ¿dónde está Emilio Gamboa? No sé. ¿Operaron juntos? Fuimos colegas. Un político bastante hábil que hizo grandes acuerdos por México. ¿Inocente de todas las acusaciones, don Roberto? Absolutamente. Hasta que se demuestre lo contrario, dice la frase sacramental de la presunción de inocencia. ¿Tan inocente como Rosario Robles? Yo creo que hay una enorme injusticia en el tratamiento que se le ha dado a Rosario. No la es culpo de nada, pero ella no debería estar enfrentando su juicio en prisión. En este país de leyes, toda persona tiene derecho a enfrentar su juicio en las condiciones de libertad hasta que es sentenciado por un juez. ¿País de leyes? Cada vez con mayor preocupación sobre la vigencia de nuestras leyes. ¿Tan honrado como Felipe Calderón? Presidente de la República, sigue caminando por la calle con la frente en alto. Y va a pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Sí. Sin duda. ¿Sabes si al gobernador Francisco Domínguez le completaron lo que le ofrecieron? No sé a qué te refieres. No. ¿Francisco Domínguez se enfrentó con David Penchina? No conozco una historia así. ¿El gobernador de Querétaro? No. No sé a qué te refieres. No conozco una anécdota en esa dirección. Insisto, ¿usted o alguien o algún accionista suyo ha obtenido contratos por la reforma energética? Ninguno. ¿Le gustaría? Yo trabajo honradamente y voy a defender la reforma energética. Antes la defendí como político, hoy la defenderé como abogado postulante. ¿Qué motivos tendría Favilan para señalarle? Pues hacerle un favor a su amigo. El señor Lozoya adquiere un criterio de oportunidad para tomar el dinero que se robó e irse a Alemania a gastárselo plácidamente. ¿Que se robó? Que se robó. No lo digo yo. Lo dice la justicia norteamericana. Odebrecht firmó un acuerdo reparatorio en Estados Unidos donde confesó haberle dado 10.5 millones de dólares al señor Lozoya. Y ahí está una casa que lo prueba. No lo compartió. Pues no sé si se lo dio a Froylan o alguna de sus gentes. Don Roberto, aquí no se le juzga. Espero que no hagas una insinuación indebida. ¿No envió o instruyó para recoger fajos de billetes? Ah, bueno. ¿No? Si podemos aquí pasarnos el día inventando cosas. ¿Usted pertenece a alguna organización criminal? Eh, no. ¿Le gustaría? Por favor, hombre. Me parece hasta ridícula la pregunta. ¿Sabe si alguien del gabinete de presidente o expresidente Felipe Gardelón perteneció al crimen organizado? No que tenga yo evidencia o conocimiento directo. Y cada quien es responsable por sus propias acciones u omisiones. ¿Sabe si Cabeza de Vaca pertenece a un grupo criminal? Las acusaciones son absolutamente ridículas e infundadas. ¿Temores? Ninguno. De mi parte, ninguno. ¿Terrenos? Los que tengo declarados en mis declaraciones patrimoniales en los 25 años que fui servidor público. ¿Cajas fuertes enterradas en haciendas o fincas? Bueno, ni que fuéramos. Ni que estuviéramos en la revolución, man. ¿Ni en Chiapas? En Chiapas solamente tengo cariños, tierra y aprecio por mi Estado. ¿Cuentas bancarias en el extranjero? Ninguna. Se lo vuelvo a preguntar. Y te vuelvo a contestar. ¿Recibió dinero por las reformas energéticas? Absolutamente falso. ¿Nada? Hasta me parece ridículo seguir insistiendo en eso. ¿Ha parado, don Roberto? Sí. Sí. Me he amparado para conocer las imputaciones que se han hecho públicas a través de los medios de comunicación. Por cierto, las instituciones que supuestamente me investigaban me negaron el acto. ¿A solicitud de amparo? ¿Confesión de abandono? De ninguna manera. Lo abogado lo llevo puesto. Y el amparo, pues, por deporte. El amparo es un derecho. Allá afuera está Santiago Neto. Me lo saludas. Si lo ves primero que yo. ¿No piensa huir? No. Hay que huir. ¿Por qué? Huye el que teme algo. Lo que no podrá la Fiscalía General, lo hará la Unidad de Inteligencia. Está en sus facultades. Que las ejercite. Allá afuera está Santiago Neto. Insisto, me lo saludas y lo ves primero que yo. ¿Vengativo? ¿Quién? ¿Santiago Neto? Espero que no. Tiene una posición de responsabilidad. Espero que no utilice la ley para propósitos personales. ¿Qué es manero es de confiar? Yo lo respeto. Es un abogado profesional, gente muy experimentada. Y creo que tiene el propósito de reformar para bien la Fiscalía General de la República. El primer fiscal general tiene un enorme reto, por cierto. Crea una institución. Yo confío en el fiscal. ¿Vendrá por Enrique Peñanito? No sé, habrá qué preguntárselo él. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con Froilán Gracia? Nunca. No tengo el gusto. ¿No? ¿No fue ni en las fiestas estas de Copérnico? No, no, no. Por cierto, que decían que había muchos videos y nunca van a salir. Deberían de publicarlos. Mientelos hoy, entonces. Miente con todos los dientes. Porque está buscando su libertad. Está buscando salir del problema. Está buscando llevarse el dinero que se robó. ¿Y saldrá? Yo espero que no. Yo espero que, por cierto, ya está vencido el plazo de la investigación complementaria. El Ministerio Público tendría que decidir sobre su situación jurídica y espero que lo persiga. En fin, ¿por qué no fue a una curul? Digamos que no tuve espacio en mi partido. No logré convencer a mi partido de poder competir, de presentarme por un distrito. ¿Por? Digamos, por distintos eventos internos. Hay una alianza. Habría que generar espacios para otros actores políticos. ¿Con esas alianzas, para qué necesita el presidente de opositores? Yo creo que si no logramos darle algo de sustancia a la alianza, probablemente le demos la razón a López Obrador de que todos los partidos son lo mismo. ¿Una oposición con los expedientes listos? El que se asuste, pues que no salga de noche. Sí. Un político firma un contrato y en el anverso de ese contrato hay una cláusula. Hay riesgo de perder reputación, vida, libertad, sacrificar muchas cosas. Quien no quiera dedicarse a esto, que se dedique a otra cosa. Quien no esté dispuesto a asumir los sacrificios de la política, que se dedique a otra cosa. ¿Usted ya los asumió? Los he asumido. Sí entiendo a la política en toda su dimensión. Entiendo que uno invierte y sacrifica tiempo, familia, reputación, honor y muchas veces en regímenes autoritarios, la libertad e incluso la vida. ¿Será que en política nunca hay que darse por muerto? Nunca. Otros muertos he visto resucitar. ¿Lo bueno que les quedará a Chihuahua? Chihuahua va a ganar el pan y va a ganar con una mujer gobernadora. ¿Maru Campos? Maru Campos, sin duda. ¿Se la debían a Gustavo Madero? No. En política no hay deudas. Por cierto, al final César Duarte librará la extradición. No sé, no conozco su caso judicial. ¿Eso lo sabe Maru? No sé si tenga algún conocimiento de su carpeta judicial. Yo creo que no. ¿Ahí no hay acuerdo? No, no, no. ¿En fin, hay salida para cabeza de vaca? Sin duda. Las imputaciones son una verdadera infamia. ¿Es proporcional su defensa a su inocencia? Sin duda. ¿Con repetir mil veces que es un perseguido político, se convierte uno en perseguido político? Cuando hay una fabricación de delitos tan burda como la que está aconteciendo con su caso, me parece que no hay manera de calificarlo de otra manera. ¿Eso no lo hizo Gers? No, creo que lo hicieron sus denunciantes, porque casualmente en la solicitud de declaración de procedencia aparece una denuncia anónima y una denuncia de un personaje político que presentó una denuncia cuando buscaba la dirigencia nacional de Morena. Yo creo que hay otra intencionalidad política detrás. ¿Chicanada? Creo que intencionalidad política. Estamos en contexto electoral. ¿Por qué no se le permitió al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca comparecer ante las carpetas de investigación desde la primera hora en que se especularon los medios de comunicación sobre la existencia de estas denuncias? ¿Casualidad? ¿A poco tiene arraigo? El gobernador tiene arraigo en su tierra. A propósito, ¿a usted le han congelado las cuentas? No, yo lo que pido es que le congelen la tarjeta de crédito a mi esposa. ¿Tiene prestanombres? No. ¿Los tendrá Cabeza de Vaca? No, tampoco. ¿Allá afuera está Santiago Nieto? Si tú lo ves, me lo saludas primero. ¿Al dañar al gobernador, lastiman a los tamaulipecos? Lastiman la gobernabilidad de Tamaulipas. Espero que no se esté utilizando el procedimiento de desafuero para revertir la decisión democrática de los tamaulipecos de tener a ese gobernador. ¿A poco los gobernadores siguen unidos? Refieres a los gobernadores del PAN. Yo creo que hay una enorme coincidencia en los gobernadores. Tanesa sí que participa en una asociación de gobernadores del PAN. ¿Coincidencia es unidad? Coincidencia es el principio de la unidad. ¿Justificar es comprender? Explicar es el principio para comprender. ¿Le dará tiempo para eliminar todas las pruebas? No tienen que eliminar nada. ¿Las hay? De ninguna manera. No sé sobre pruebas de qué. La táctica... Pruebas de la buena gestión en materia de seguridad existen. ¿Limpio? El gobernador, sí. Yo confío en él. Pedí el voto por él y precisamente por eso defenderé su causa. ¿Usted que estuvo cerca de Los Pinos? ¿García Luna negoció con el crimen? Nunca, y lo ha dicho en distintos tonos, nunca se tuvo conocimiento de cualquier tipo de involucramiento de García Luna con este tipo de acusaciones. Él tendrá que responder a las acusaciones que le formula la justicia americana. Nadie puede responder por conductas de otra persona. ¿Usted testificaría por él? Él tendrá que defenderse ante la justicia. Yo no tengo ningún conocimiento, ni tampoco ninguna relación que me amerite o que provoque que yo tenga que comparecer en un procedimiento con respecto a García Luna. ¿Usted no dijo que era secretario particular de Felipe Calderón? Sí, lo fui. El trabajo más bonito que he tenido. ¿En el gobierno de Calderón negoció con el crimen? Absolutamente falso. Se le acusa de lo contrario. Se le acusa de haber combatido al crimen organizado de manera frontal. Hay quien dice incluso que la decisión fue pegarle al avispero. No lo digo yo, lo dice un prominente político. Entonces, es contradictorio decir que si le pegó al avispero, al mismo tiempo pactó con el avispero. ¿Su estrategia fue la correcta? No hay otra, ¿eh? No hay otra. Quien crea que los abrazos sustituyen a los balazos, que voltee a ver lo que está pasando en este país. ¿Por qué será que el expresidente Calderón rehúye las entrevistas? El presidente está en su reflexión y yo creo que habla de otra manera. Ahí están sus libros. ¿Qué no querrá que le pregunten al expresidente? El presidente no creo que tenga ninguna preocupación por alguna pregunta incómoda. ¿A usted qué le faltó por preguntarle? No, tengo muchas preguntas por hacer. ¿Allá afuera está Santiago Neto? Si lo ves primero que yo, me lo saludas. ¿Justo o vengativo? Habrá que preguntarle. Tiene una responsabilidad política, pública, legal y esta institución no es para propósitos personales. ¿Lo está usando? Habrá que preguntarle a él. ¿Usted es justo o vengativo? Yo simplemente trato de ir por la vida haciendo el bien sin mirar a quién. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.